Tengo el 100% de seguridad y que ya hizo examen, que es el portero y naturalmente por una emergencia y es un jugador de mucha capacidad. En el juego contra Cruz Azul, ustedes lo vieron, Palos tuvo una lesión, después Miguel en el parar el pénalti tuvo otra, entonces no contamos ni con el segundo ni con el tercero portero. Entonces hay la necesidad, como nosotros no podemos tener jugadores mexicanos porque ya se cerró la ventana al terminar el draft. Entonces la única posibilidad que tenemos y porque contamos con el tiempo, fue traer a este muchacho y esperamos que él se integre pronto al equipo y que nos brinde su capacidad a beneficio del equipo. Mañana creo que él ya estará con nosotros entrenando y vamos a hacer con que él se sienta lo más pronto posible integrante de esta familia.